Si haces contenido en esta plataforma, es imposible ignorar los YouTube Shorts. Por eso, en este video, te daremos la guía completa de cómo hacerlos en solo 5 minutos. Aquí lo básico. Los YouTube Shorts deben durar 60 segundos o menos. En cuanto a la relación de aspecto, la mayoría ve los YouTube Shorts en uno de estos, así que hablamos de videos de formato vertical. Procura que la relación de aspecto sea de 9 por 16. Puedes usar formatos anchos como el cuadrado, pero cuanto más lo amplíes, más grandes serán las barras negras arriba y abajo, que representan un espacio muerto. Por supuesto, cualquiera puede crear YouTube Shorts. Cero vistas, cero suscriptores, empieza tu canal hoy y comienza a crear. Puedes hacer Shorts a través de la herramienta propia de la aplicación móvil de YouTube o crearlos con tu propio editor de video, por ejemplo, en tu ordenador. Cuando subas el video a YouTube, este detectará automáticamente que se trata de un Short. Hoy en día hay muchas formas de acceder a los YouTube Shorts. En la página de inicio, en la sección de Shorts, en el feed de suscripciones, en la página de inicio de algún canal o buscando en YouTube Shorts sobre temas en específico. Escribiendo el hashtag Shorts en la barra de búsqueda de YouTube y en la pestaña de Shorts, que está justo al lado de la pestaña de inicio, en la parte inferior de la aplicación de YouTube. Aunque muchos de ellos son reproducidos en la versión de escritorio de YouTube. Según informes de YouTube, cada día se ven más de 50 mil millones de Shorts. Para los creadores, esta es una gran oportunidad. Para crear un Short desde la aplicación, pulsa el botón Más y vea la parte superior de la lista que dice Crear Short. Este gran botón rojo obviamente sirve para grabar secuencias. Mientras grabas, una barra roja se llena en la parte superior de la pantalla. Es el tiempo de grabación que te queda. Puedes grabar tantos clips como quieras y si necesitas más de 15 segundos, al tocar aquí podrás disponer de 60 segundos de tiempo de grabación. El botón de deshacer eliminará el último clip que grabaste. Y en la parte derecha tienes montones de funciones creativas como temporizadores, pantallas verdes, efectos y filtros. YouTube siempre agrega nuevas funciones que puedes probar. Puedes agregar música y sonidos a tus Shorts en el botón superior de la pantalla. Buscas lo que necesites, previsualizas y agregas directamente al video mientras grabas. Al usar esta función, tu Short no recibirá ningún reclamo por derechos de autor, lo que significa que podrás monetizarlo una vez estés en el programa de socios de YouTube. También puedes agregar clips desde tu celular a la aplicación de YouTube. Pero si contiene música con licencia, es posible que sean reclamados por derechos de autor al no provenir de la herramienta integrada de YouTube. El botón X te permite borrar un Short por completo o guardarlo para después. Y la marca de la esquina inferior derecha te llevará a la siguiente fase, donde podrás aplicar un poco más de edición. Por ejemplo, si quieres agregarle texto a tu Short, puedes escribirlo y luego tocar la línea de tiempo para arrastrar y recortar el texto, de modo que se muestre sólo cuando lo necesites. Hay un par de funciones más con las que puedes experimentar, pero al final tendrás que pulsar Siguiente en la esquina superior derecha de la pantalla para ir a la opción de Publicar. Empecemos por el título. Es quizá la parte más importante del SEO de tus shorts, así que asegúrate de que se pueda buscar o de que sea increíblemente intrigante. Y si puedes mantenerlo en 40 caracteres o menos, evitará que el título se recorte cuando la gente lo vea en YouTube. Al lado de esto hay una imagen con un ícono de lápiz. Aquí es donde puedes seleccionar una miniatura. Te permitirá examinar la línea de tiempo de tu short y podrás elegir un fotograma que representará tu miniatura. Lo que no puedes hacer es subir una miniatura personalizada, a menos que uses este descarado hack que enlazamos a la esquina superior de la pantalla. Los remixes de shorts permiten a cualquier creador utilizar el audio de tu video y también el video si estás de acuerdo. Ya verás de qué te hablo. Y siempre recomendamos publicar cualquier contenido a YouTube sin clasificar o privado, sólo para que YouTube pueda procesarlo correctamente y tú puedas revisarlo. Si ya estás listo, ¡a subirlo! Estos son los conceptos básicos de cómo un creador hace un YouTube short. Y si encuentras valioso este tutorial, asegúrate de suscribirte. ¿Pero qué hay de la perspectiva del espectador? ¿Cómo interactúan estos con un YouTube short? Pues su interacción es muy, muy rápida. Los usuarios pueden deslizarse entre montones de shorts muy fácilmente. También puedes hacer lo habitual, dar me gusta, comentar y compartir. La descripción está un poco escondida detrás de los tres puntos de la esquina superior derecha de la pantalla y a un toque adicional. Así que, como consejo, asegúrate de usar los comentarios anclados para agregar tus propias llamadas a la acción. Este recuadro de la esquina inferior derecha es la fuente de audio de los YouTube shorts. Si usaste la función de agregar sonido que mostramos antes, este aparecerá aquí. De lo contrario, si no lo usaste, habrás creado un audio original de YouTube short que cualquiera podrá tomar y utilizar en sus videos o utilizar la herramienta de remix y eventualmente utilizar el audio y el video como partes de su propio YouTube short. Así que, para los creadores tradicionales, defensores de sus contenidos, esto puede parecer un poco aterrador, pero todos los que hacen YouTube shorts aceptan estas reglas. Existen estadísticas para los YouTube shorts y estas tienen su propia sección dentro del YouTube studio. Se trata de una recopilación de datos bastante completa que puede consultarse tanto desde el ordenador como desde el teléfono. Y ahora la única pregunta que en serio importa. ¿Se puede ganar dinero en YouTube shorts? Sí, sí puedes. Si solo haces shorts en YouTube, tus requisitos son 1,000 suscriptores y 10 millones de vistas de YouTube shorts en los últimos 90 días. No necesitas hacer ningún seguimiento de las horas de reproducción, pero ya que estamos aquí, si consigues 4,000 horas de reproducción de contenido en formato largo, también puedes monetizar YouTube shorts. Pero hay un problema. Los CPM de los shorts son mínimos comparados con los de formato largo. Necesitas decenas de millones de vistas para ganar cientos de dólares. Justo a tiempo. Si este video te pareció útil, no olvides suscribirte a VidaIQ porque hablamos de YouTube shorts todo el tiempo. Como en este video de 36 hacks que hemos probado y con el que conseguirás toneladas de vistas.